¿En serio otra vez? Paren de sufrir, porque en Wondries Toyota tenemos una gran variedad de automóviles, como este precioso Toyota Camry, nuevecito, con cámara de reversa, y lo mejor de todo, con pagos muy cómodos, iniciando a 132 dólares mensuales. ¿O qué tal este Toyota Corolla? Es un auto económico y rendidor, te lo llevas con pagos cómodos desde 65 dólares al mes. Así que, ¿qué estás esperando? Ven y visítanos en Wondries Toyota. ¡Gracias!